Voy a grabar, a partir de ahora estoy grabando y espero que el video no tenga ningún problema para poder subirlo después ya. A lo mejor donde no lo pausé, pero bueno. Bien, la semana pasada vimos algo con la búsqueda binaria y lo vamos a volver a tocar un poquito solamente para ver que tenía un error el código también. Como ese día lo hice un poco apurado, se me ocurrió en el momento ese día. Y bueno, tiene una mejora en el sampling que lo vamos a ver después y vamos a ver cómo graficar así rápidamente, que les va a ayudar mucho en su test y en su trabajo. Pero vamos a la primera parte, que es la que más me interesa a mí, que es cómo ustedes utilizan la cantidad de bits exactos que requieren en la RAM, sin desperdiciar. Y además, cómo ponen en práctica la técnica principal, porque yo les hablaba que hay un trade-off entre espacio y tiempo. Ustedes si quieren ser más rápido, generalmente, 99,9% de las veces, van a tener que sacrificar espacio. Si quieren ser más rápido, tienen que gastar, les va a costar. Así que, ¿cómo hacemos que eso sea favorable? Vamos a ver algunas cositas. Ok. Primero, como una pequeña motivación, tenemos... Ustedes no sé si conocen el Converse School. ¿Les suena a ambos? Sí. Ya. Enzo también lo conoce, porque lo vio en mi curso ahí con el algoritmo. Entonces, para recordar Converse School, en dos dimensiones. Tenemos una nube de puntos, ¿cierto? Y queremos el polígono convexo, formado por un subconjunto de estos puntos, que envuelva a todos los demás. Es como si yo abriese un elástico bien grande, que lo envuelva todo y lo suelto. Entonces el elástico tomaría la forma del Converse School. Bueno, este problema está resuelto, y de hecho está en librería matemática. Y las más exitosas son Segal y Cujal. Son de las dos más citadas en la literatura. Y Segal tiene la fama, la popularidad y el prestigio de ser siempre lo mejor. Tiene muchas cosas más implementadas. Pero es como la más usada. Y ahí como que, si quieren guiarse por algo, generalmente usan Segal. Bueno, además, nosotros con el profesor Navarro, ¿lo puse acá? No, no lo puse acá. Bueno, con el profesor Navarro, trabajamos en una idea que yo tenía desde mi doctorado. Bien sencilla, muy sencilla. A mí se me ocurren cosas sencillas, así que... Pero funcionó bien. Y en esta idea nosotros hacíamos un preprocesamiento de los puntos, que nos costaba orden lineal el preprocesamiento. O sea, era baratito. Y en ese preprocesamiento nosotros filtrábamos, si los puntos eran aleatorios, tan uniformemente distribuidos, alrededor de un 99 o un 99% de ellos. Se filtraron y se eliminaban. Entonces, los puntos que quedaban por analizar eran muy pocos. Y sobre esos puntos que eran muy pocos, nosotros corríamos un algoritmo cualquiera de conversión. Y nosotros usábamos el graph and scan, que era conveniente para la estructura que teníamos. Y la otra diferencia, que fue lo que también impactó mucho, y creo que fue lo más sustancial, es que manejamos la memoria de una forma inteligente. Por ejemplo, aquí dice alguna cosa. Bueno, determinar el convex hull para un input de n puntos flotantes, ya en el plano, tiene un tiempo sintótico de n log n. ¿Por qué? Porque el convex hull, el ordenamiento se puede reducir al convex hull. Por tanto, el costo del convex hull no puede ser menor al de ordenamiento, y la cuota de ordenamiento es n log n. Cuando se comparan elementos. Porque hay algoritmos de ordenamiento que no comparan su elemento. Ordenan sin compararlos. En cuanto se usan para esos bytes, se usan otras técnicas. Pero se puede reducir, y el tiempo es n log n, una cuota inferior. La estructura que nosotros usamos utiliza solamente 5 bytes para almacenar los índices de los puntos. Es decir, la entrada seguía siendo, por ejemplo, digamos, dos arreglos, x y y, x con las coordenadas x flotantes, y con las coordenadas y flotantes también, de tamaño n, de n puntos. Y nosotros lo que hacíamos era trabajar con los índices, y cuando necesitábamos el valor flotante, lo íbamos a buscar. Y para eso, para almacenar los índices, utilizamos solamente 5 bytes. ¿Ya? La idea es que con 5 bytes permiten arreglos de hasta tamaño 2 a la 40. Entonces, con eso dijimos que era más que suficiente, inclusive para el tema Big Data. ¿Ya? Mayor que 2 a la 32, y hasta 2 a la 40. Y tratamos de hacer una solución inteligente con esto. ¿Ya? Si n es igual o menor a 2 a la 32, lo tratamos como un simple arreglo entero, y usábamos 4 bytes. ¿Ya? El entero no se llama más que para 4 bytes. Y si era mayor que 2 a la 32, representábamos los índices con 5 bytes. Un entero más un char. ¿Ya? El char ocupa un byte. Y entonces había que jugar ahí con eso cuando eran de 5 bytes. Pero no era para nada difícil. Bueno, eso permitió lo siguiente, esto es lo más importante. Que en la misma máquina, una máquina de 128 RAM, por ejemplo, una máquina bastante potente que tiene Cristóbal en su oficina, un pequeño servidor, esta estructura indexó, sin problema, 10 a 9 puntos en menos de 10 gigas. ¿Ya? Mientras que Segal llegó casi a los 100 gigas para indexar los mismos puntos. O sea, como 10 veces más que nosotros. ¿Ya? ¿Y eso qué pasó? Que si ustedes pueden apreciar... Hola Daniela, ¿qué tal? Hola, empezamos recién. Así que yo envío el material al correo, por si acaso. Entonces, si ustedes pueden apreciar esto, ¿qué implica? Que para grandes entradas, seguramente la librería no va a soportar en una máquina ordinaria. Sino que va a tener que ser solamente un supercomputador. ¿Ya? Inclusive, en un supercomputador va a estar limitada hasta un cierto punto. Mientras que la solución que hicimos nosotros va a seguir soportando. Aquí está el PIP de la memoria. Los puntos negros son nuestra solución. Después está Cujul, que está aquí. Después están... Hay dos algoritmos de Segal. Tiene varios algoritmos de Segal. Y los dos más rápidos para los puntos aleatorios que probamos siempre fueron el Graf & Scan y el CH2, que es un algoritmo que parece que híbrido. ¿Ya? Entonces, el PIP de memoria que usaba cada estructura, podemos ver primero que Cujal, que está aquí, es esta que está aquí, andaba menos bien con la memoria, mejor que Segal inclusive, porque solamente calcula Combes. No, no, Cujal no ofrece nada más, pero solamente soportó hasta día a la ocho punto. Con día a la nueve la memoria explotaba de la máquina, así que no lo soportaba. ¿Ya? Segal soportó hasta día a la nueve, pero ninguna de las dos soportó más de día a la treinta y dos puntos, de dos a la treinta y dos puntos. Y nosotros acá podemos, tenemos aquí este punto es cinco veces más el tamaño de Segal. ¿Ya? Cinco veces la cantidad de puntos más que el tamaño de Segal y aún así ocupamos menos memoria que Segal. Esto incluye el arreglo de entrada. ¿Ya? Entonces era bien significativo. Y en cuanto a la velocidad, que es lo más importante cuando uno calcula el convex hull, también en escala logarítmica, bueno, nuestra solución también era más rápida. Tenía un peor caso, sí. El peor caso era cuando todos los puntos estaban en la circunferencia. ¿Ya? Que es como imposible filtrar nada porque está todo en la circunferencia y todos son parte del convex hull. No hay puntos dentro de la circunferencia. Y en ese peor caso andábamos compitiendo con la libre guía. ¿Ya? Casi igual, a veces un poquito peor. Pero ese peor caso muy muy raro en Gotala. ¿Ya? Entonces, esto, como yo le decía como introducción, salió principalmente porque usamos bien la memoria. ¿Ya? Entonces con esto ustedes podían ver un potencial, sobre todo en el tema Big Data, que si ustedes trabajan bien los datos y hacen un preprocesamiento de sus datos muchas veces que les cueste barato, por ejemplo, tiempo lineal como en este caso, les va a ayudar mucho para resolver el problema real sobre los datos después. ¿Ya? Y para eso tienen que ser buenos en la estructura de datos porque el hacer el preprocesamiento les va a generar una estructura intermedia. ¿Ya? O filtrada o con otra forma que ustedes le den y después trabajar sobre esa estructura. La idea es que tengan que trabajar sobre esa estructura y descarten todos los datos iniciales. ¿Ya? Eso sería como el mejor caso. ¿Ya? Bien. HPC en espacio reducido. Dentro de la estrategia de optimización de código que nombramos la semana pasada estaba esta de utilizar la memoria justa, ¿cierto? y la idea es tal como en el paper del Commerceful bueno, ahí está citado el paper y no se pasa el solo en 10 está en la carpeta. Utilizarla una memoria eficiente esperando con eso ganar velocidad y o poder ejecutar código LARAM con mayores entradas, con input mayores. Yo les decía también la semana pasada que los algoritmos clásicos algoritmos para problemas clásicos con el tratamiento clásico que se quiere solamente ganar velocidad hoy en día están teniendo problemas ¿por qué? Por el tema Big Data porque lo que funcionaba con un arreglo de tamaño de un millón ahora con miles y miles de millones a veces tienen problemas ¿ya? Entonces requieren un tratamiento más inteligente ¿ya? Bueno y existe este trade-off entre el entre el espacio y el tiempo y una de las técnicas que nos ayudan con este trade-off son las tablas de look-up ¿ya? ¿Qué significa tablas de look-up? Se llaman tablas de consulta y responden en tiempo constante porque si yo quiero un dato yo quiero un dato que necesito calcular en el momento en vez de calcularlo yo lo voy a buscar directamente a la tabla así que tengo el índice y lo tengo almacenado ¿ya? no siempre es posible porque no nos podemos dar el lujo de tener tablas gigantes almacenadas y no tendría sentido porque estamos ocupando toda la RAM con las tablas de look-up bueno vamos a ver un pequeño ejemplo que ustedes después lo pueden traerla para problemas mayores algo que se usa mucho en al menos en el área de compresión y en algoritmos también es una estructura para para RAM o para SELECT y eso consiste en que nosotros tenemos un bitstream ya olvídense de RAM y SELECT pero lo siguiente ustedes tienen un bitstream una secuencia de bits y ustedes necesitan contar cuántos unos hay desde el inicio hasta una posición i ¿por qué? porque generalmente se usan estos bitstreams para marcar cosas no sé marcar cosas imagínense simplemente algo que puede ser hasta tonto que ustedes preprocesan un arreglo al inicio y quieren marcar qué celdas hay un número primo entonces con un bit adicional por celdas porque van a tener n bits adicionales lo hacen una vez el preprocesamiento y después tienen guardado ese bitstream y después cuando necesitan los números primos si les piden en este segmento ¿hay algún número primo? usted en vez de calcular todo ese segmento viendo si hay números primos ustedes simplemente recorren su bitstream en esas posiciones ¿ya? y van contando cuántos unos tienen entonces contar cuántos unos tienen es una tarea que se usa mucho en realidad se usa mucho sobre todo en mi área que es la estructura de datos compacta y en compresión ¿ya? bueno esto para hacer la podemos llamar count por ahora en realidad se llama rank pero la vamos a llamar count ¿ya? de contar contar unos en B aquí hay 14 unos ¿ya? bueno una solución para esto es comenzar de izquierda a derecha ¿cierto? recorriendo el bitstream y preguntando si es 0 o es 1 y ir acumulando un contador ¿cierto? es la solución por fuerza gruta requerre tiempo lineal es decir orden n para n bits ¿ya? ahora nosotros podríamos hacer algo un poquito más inteligente es tratar de contabilizar en tiempo constante todos los junos para un segmento del bitstream ¿ya? por ejemplo de tamaño B supongan que es de un byte y yo pudiese contar en una sola consulta cuántos junos tiene ese byte es decir esos 8 bits cuántos de ellos están en uno solamente en una pura consulta y eso se puede hacer fácilmente con una tabla de lookup porque ya no es una tabla de lookup almaceno no te pasa eso aquí está el ejemplo yo tengo este byte supongan que este aquí tiene 4 bytes por supuesto acá está el primero segundo tercero cuarto y esto me da 14 si yo lo hago tomándome solamente orden 1 por cada byte entonces el tiempo lo reduzco de orden n a orden n sobre b si es que b no es constante ¿ya? si b depende de n por ejemplo ¿ya? pero quizás el tiempo sintótico sintóticamente no se va a mejorar mucho cuando b es constante esto igual a orden n por las propiedades de la notación o pero en la práctica va a mejorar mucho el tiempo bien aquí está un ejemplo la idea es que en una tabla del tamaño de de todos las combinaciones posibles para 8 bits ¿cierto? que es 2 elevado a la 8 que es 256 es decir desde 0 a 255 0 tiene todo en 0 y 255 los tiene todo en 1 yo almacene para tabla de ese tamaño la cantidad de bits que tiene cada cada número cantidad de 1 este no tiene 1 tanto en 0 aquí hay un solo 1 aquí hay un solo 1 aquí hay 2 1 y así un solo 1 etc noten que el tamaño de esta tabla es realmente pequeño porque es es sería 256 el largo del arreglo ¿cierto? por logaritmo de logaritmo de 8 o no en realidad por 8 perdón no por el es por 8 porque pueden tener hasta 8 hasta 8 bits bueno no está bien por logaritmo de 8 porque yo requiero log de 8 para representar un número de 8 ¿ya? el número mayor puede ser 8 y para eso necesito solamente 3 bits bueno log 8 más 1 4 bits sería ¿ya? que son el número 4 el número 8 ¿ya? eso entonces estos números son pequeñitos son pequeñitos porque van desde 0 a 8 y la tabla no es una tabla de entero es simplemente una tabla T que tiene esto que está aquí y entonces cuando yo quiero contar voy directamente a ese índice ¿qué valor será este? 0 1 2 3 4 5 6 2 a la 30 claro sería 32 más 64 96 más 2 98 me voy a la celda 98 y ahí tiene que haber guardado un 3 ¿ya? y tiene que haber guardado un 3 ¿ya? y así con cada uno de los elementos que están acá bien bueno vamos a ver un poquito esto en un ejemplo que yo puse en el material pero vamos a verlo con otra cosa en conjunto ¿ya? vamos a aprender a cómo escribir y leer la cantidad exacta de bits de una forma eficiente ¿ya? yo en el doctorado ahí trabajé con unos compañeros y hicimos una pequeña librería chiquitita que está incluida ahí en uno include de los códigos que yo le envié para la carpeta que dice read or write integers creo que sí esta read or write integers ¿ya? ese va a mover ligerito ¿ya? pero no me anticipo la idea es que es poder utilizar la cantidad exacta de memoria para acelerar drásticamente el performance de una rutina tal como quizás como el paper de combis esto no es compresión tampoco es espacio sucinto sino que un espacio explícito pero con los bits que necesito solamente ¿ya? no tengo por qué siempre adecuarme a un olong por ejemplo que usa 8 bytes porque tal vez yo tengo algunos números que son mayores que 2 a la 32 pero no todos son de 64 bits la mayoría se pueden representar que se yo con 5 bytes solamente o con que se yo con 35 bits por ejemplo ¿ya? entonces yo manejo celdas de 35 bits y no celdas de 8 bytes que son de 64 bits y eso me va a borrar bastante espacio ¿ya? hay espacio que sea desperdicio nosotros estamos acostumbrados por ejemplo trabajamos con arreglos denteros que ocupan 4 bytes cada celdas y estamos trabajando con datos pequeños y el problema exige datos pequeños inclusive en la empresa van a encontrar muchas cosas ¿ya? que el universo los números que se yo la cardenalidad de cosas diferentes del universo es bien discreta y bien pequeña por tanto a veces con 2 bytes alcanza para indexarlo independiente del tamaño del universo que puede ser o perdón el tamaño de la colección que puede ser muy grande ¿ya? pero los datos distintos a lo mejor no son más de qué sé yo de unos cuantos miles ¿ya? y para eso no necesitan un arreglo entero necesitan un arreglo con la cantidad de bits del valor mayor ¿ya? ¿qué sería eso? bien ¿esto ¿quién ayudaría? bueno esto no solamente acelerar bueno ayuda a acelerar los cómputos ¿por qué? porque además puede llevar muchos segmentos a memorias más rápidas como el caché ¿cierto? a veces yo quiero trabajar con la celda I a la J de un arreglo y si estoy trabajando con ULON siempre eso va a ser muy grande a lo mejor si es que IJ está tan distanciado pero a veces si trabajo con estos datos exactos con los bits exactos que necesito ese mismo segmento de I a J puede ser mucho más pequeño y puede caer en el caché y ahí pueden acelerar mucho los calos ¿ya? por ejemplo bien bueno y muchas veces el problema no permite que que tengamos otro arreglo gigante y después otro arreglo gigante con con el tamaño de que se yo de un ULON ¿ya? simplemente no se puede ¿ya? y tienen que tratarlo de forma sucinta perdón de forma explícita pero sin desperdiçar la memoria y después de eso inclusive vienen niveles de compresión y ahí se pone yo digo más entretenida la cosa porque cuando ustedes pueden trabajar con algo comprimido sin la necesidad de descomprimirlo para trabajar en ello están ganando un valor agregado muy alto ¿por qué? porque si bien hay muchos compresores exitosos como nosotros usamos típicamente y se usa mucho un Windows WinRAR o el o el LZ el el MPC ¿cierto? y hay otro hay muchos más que vienen quizás de los más usados que son de la compresión LZ que son buenísimos hay cosas que son muy repetitivas por ejemplo y mientras más repetitivo más compresible es y lo reducen en un tamaño muy pequeñito una fracción menos de un 1% a veces mucho menos que eso pero pero si ustedes quieren trabajar con los datos que hay ahí dentro no pueden tienen que descomprimirlo entonces como que ¿de qué me sirvió doblar el mapa tan pequeñito? lo doblé en tantos pedacitos el mapa era un mapa gigante si al final para ver algo tengo que abrir todo el mapa de nuevo entonces la idea es que a veces ustedes puedan construir una estructura que sea eficiente en la RAM de hecho cuando usted de verdad cuando usted haga su primera implementación de este tipo y vean que lo mucho que ganan van a querer hacer todo así después entonces la cosa es que si usted logra tiene una representación ni siquiera comprimida sino su cinta que es un poco más grande que algo comprimido pero que les caiga en la RAM de algo explícito que antes no caía en la RAM entonces están ganando un montón están ganando un montón porque ustedes saben que el acceso los tiempos de acceso entre la memoria principal y la memoria secundaria son muy distintos y de hecho la memoria secundaria aunque los modernos discos de estado son muy rápidos nunca se comparan con la RAM y son de órdenes de uno a dos a tres órdenes de magnitud más lentos que la RAM de hecho varios órdenes de magnitud entonces eso es importante tenerlo en cuenta ok esto es lo que yo le decía típicamente cuando tenemos algunos números que son grandes trabajamos con ocho bytes cierto y declaramos un long int pero que pasa es el valor máximo es un m muy pequeño comparado a los ocho bits entonces ustedes no requieren ocho bytes para cada celda sino que requieren uno más el piso del logaritmo de m bits para cada celda con eso le basta con eso le basta ya y la idea es que esto lo multipliquen por n así obtienen toda la cantidad de bits que necesitan después le saquen calculen cuántos bytes necesitan para eso y pidan su memoria en 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 su programa ya y es lo que vamos a hacer bueno acá esto es parte de la pequeña librería que yo les decía esto es este primero para escribir pequeños números que son menores a 64 bits en un arreglo ya es decir que cada celda usa menos de 64 bits ya entonces como yo escribo si si mi celda son de 37 bits por ejemplo como yo escribo un número de 37 bits ya pueden llamar a esto a va a ser su arreglo gigante su 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 stream cierto eh ini va a ser el bit inicial len la cantidad de bits y x el número que ustedes quieren escribir en esta cantidad de bits está en un ulong pero típicamente que requiere están ocupando solamente que se yo los 37 bits de ese ulong ya eh bueno acá está el caso sencillo y el de acá abajo es cuando eh lo digo acá el caso sencillo es cuando lo que ustedes quieren escribir los len bits están totalmente dentro de una palabra de memoria ya lo llamamos caso caso sencillo porque tocamos solamente una palabra de memoria y hay que ver aquí el off desde el inicio acá al ini que le llamo típicamente acá creo que se llama j parece j y de ahí hacer una máscara cierto dejar todo esto de acá en cero todo esto de acá en cero esto de aquí en uno y hacer el match con el con el entero ya bueno ahí se pueden entretener ustedes viendo e imprimiendo esto porque hay un método para imprimir vamos a ver el código ahora bueno utilizamos una variable global con datos calculados ya más que calculados sino que guardados y para que estén ordenados el tamaño de una palabra 64 es 64 los bits que requieren una palabra 64 son 6 doble o la 6 es 64 el tamaño de una palabra de una palabra doble son 128 son datos que se ocupan por aquí entre medio ya ahí está está la palabra y etc bien los bits ok eso y acá está cómo leerlo leerlo ya es mucho más fácil porque leerlo es una es crear una pequeña leerlos claro leerlo es hacer un corrimiento solamente y y se tiene el numerito ya bien ok pero vamos a verlo así no se ve muy bien vamos a verlo en el código mejor ya si vemos esta carpeta que está aquí acá hay un include y tiene dos archivos tiene un punto h y un punto cpp en el punto h están todas las definiciones un uchar que era un byte eso significa un signet char cierto un signet char acá está un signet int ya para enteros sin signo ya acá está acá está un short un signet acá están un signet long también declarados estas son las variables que yo les digo que son como globales ya y todo esto está dentro de un perdón profe se ve solamente la diapos no estoy compartiendo el escritorio entonces se ve ahora el código ahí si ya ya bueno este es el punto h y este es el punto cpp ya en el punto h como les digo están unas definiciones de cabecera de tipos de datos las variables globales una máscara que se usa y acá están las funciones hay una que está definida aquí mismo que es para leer un bits para saber si están en uno o en cero ya yo tengo un arreglo es gigante entonces yo le determino acá en qué palabra está y le hago y yo quiero leer el bits y de este arreglo ya entonces primero determino en qué palabra está y con esto de aquí yo leo ese valor ya y ahí ustedes saben y y devuelve devuelve entonces si el valor es es uno o es cero ya acá está el método que veíamos este es para limpiar un elemento ya y así acá para para extraer extraer perdón un número que ocupa len bits a partir del bit ini esta es la función y aquí está la función ya eso es para setear un bit para limpiar un bit esto esto es solamente para visualización esto era lo construimos para ir viendo cómo van que andan los bits pero en realidad nadie debe ocuparlo acá está el método que setea el número x que ocupa len bits y lo va a setear en el arreglo a a partir del bit ini de izquierda a derecha ya acá está el caso sencillo que le decía yo y acá está el caso que cruza un límite de digamoslo así de frase o de palabra un límite de palabra y el número va a quedar compartido entre dos palabras de memoria ya la parte final de una más la parte inicial de la una bien cómo se usa esto si nos vamos acá al cpp tenemos lo siguiente bueno están las librerías está el namespace de la de esta pequeña librería que está acá la estamos incluyendo ahí el punto h ya y tenemos una pequeña estructura donde va a estar donde va a estar un arreglo a que vamos a querer con crear con números aleatorios y a ese y vamos a crear un arreglo x este arreglo a va a tener n celdas un long para los n números que se quieren almacenar y este arreglo x va a tener n celdas pero ya no son un long sino que van a ser n celdas con los bits que se necesitan que van a ser logaritmo de max ya porque max es el valor máximo acá está el tamaño de a del tamaño de x lo vamos a guardar ahí lo vamos a imprimir la función gen arrays es la que genera los arreglos aquí está el main leemos n leemos max ya que vienen dados aquí n y max ya el argumento de programa los imprimimos y generamos los arreglos así de simple bien limpiecito este código en este código gen arrays tenemos una variable ¿cierto? creamos a esto es como lo creamos siempre a se igual a new por chete gen es cierto ah está dentro de la estructura ya yo pongo todo dentro de la estructura para no tener las cosas sueltas por ahí entonces y si les molesta ustedes pueden poner lo siguiente pueden poner por ejemplo un in asterisco a es igual a par guión a y trabajan con a de ahí hacia abajo y no hay problema pero si no les molesta trabajan así bien entonces creamos a de n y aquí le tomamos el tamaño en bytes de a son n celdas por el tamaño en bytes de un u long ya recuerde que el u long es un signo en long en realidad son este es 8.0 va a ser 8 por n va a ser a ya es el tamaño de a y lo vamos a llenar a con números aleatorios que van entre 0 y max menos 1 ya para eso usamos la típica run cierto y va a tener un número aleatorio entre 0 y max menos 1 ok así poblamos a y ahora a partir de a a partir de a vamos a crear el arreglo de x ya primero eh tenemos eh los bits que requiere m m el máximo o el máximo es lo siguiente es 1 más el piso de el valor máximo ya suponemos que el valor máximo se generó ya vamos a dejarlo así no importa si desperdiciamos un bit vamos a dejarlo así 1 más el logaritmo del valor máximo ya eso es lo que decía acá en la diapositiva que estaba por ahí ya 1 más el piso del valor máximo ya entonces como requiere todos esos bits por celda primero yo voy a calcular la cantidad de palabras de memoria que requiere para todos esos bits es decir esos bits los multiplico por n n por la cantidad de bits y lo divido por eh acá el tamaño de un ulong por 8 que es eh va a ser 64 acá en el fondo que va a ser la cantidad de bits que tiene un ulong porque esto de aquí me da la cantidad de bytes que tiene un ulong que me va a dar 8 y cada y en cada byte hay 8 bits ya entonces 8 por la cantidad de bytes es decir esta multiplicación dividido por 64 eso en el fondo entonces eso me da la cantidad de memoria si me da un valor eh fraccionario entonces sumamos una palabra más para que no quedan los pocos ya nos van a sobrar unos poquitos bytes un poquitos bits perdón creamos entonces ahora el arreglo x con new cierto ya ahora ya no es de largo n sino que es de n word x cierto n palabras de x que lo acabamos de calcular acá cuántas palabras necesito y ahí está creado x el está pedida la memoria para x cierto ahora nos falta copiar los datos desde a x pero ya tenemos la memoria cuánta memoria es la cantidad de celdas cantidad de palabras que usa por el largo del hulón cierto y eso me va a darme la cantidad exacta que requiere x bien los imprimimos eh imprimimos todos estos valores para saber los espacios esto es lo que nos va a importar mucho cuanto la diferencia entre a y x y vamos a almacenar ahora todos los valores de a lo vamos a almacenar en x usando la función set num64 es decir en el arreglo x a partir del bit j j empieza desde cero eh y ocupando bm bits recuerden que bm era uno más el logaritmo del máximo ya escriba este numerito que está ahí ya el as y ya y así con cada uno y esto yo les digo que eh esto vuela ¿por qué? porque esto lo está haciendo en RAM también así que es rapidísimo no es tan rápido como decir eh a sub x perdón x sub i es igual a a sub i eso es un copy paste en la RAM ¿cierto? que hace el sistema operativo aquí hay que hacer una unas condiciones de borde pero a la larga eh si somos eficientes haciendo eso vamos a ganar tiempo en otras cosas después y nos va a permitir más datos en la memoria ya es como yo lo he mostrado en el paper que pasó eso bueno aquí podemos imprimir imprimimos los valores de a imprimimos los valores de x con la función getNum y acá si queremos imprimimos los bits que tiene que tiene eh así como bits como bits bit a bits que tiene la secuencia eh x ya acá hay un test que va a testear si el test está encendido va a testear que efectivamente los valores que estoy guardando en x sean idénticos a los valores que hay en a si no va a caer un error y va a salir y eso ya entonces vamos a dejar eh el print en 1 y el test en 1 y lo vamos a compilar ya y lo vamos a compilar entonces eh aquí está le vamos a darle make 10-r ahí está read si lo ejecuto así se cae porque necesita n vamos a darle un n pequeño por ahora solamente 10 valores y un máximo que se yo de eh 70 para ver para que lo muestre ahí en pantalla y vamos a imprimir entonces tenemos los valores tenemos que para requiere 7,6 por 10 elevado a menos 5 megabyte ya o megabyte en realidad y x requiere como un quinto más o menos aproximadamente de a aquí está a y aquí está x que recuerde que que lo está leyendo con la función get known por tanto esto está esto está aquí con get known entonces quiere decir que lo está leyendo bien ya y ahí están los bits de x ya solamente ocupó dos palabras de memoria en cambio ocupó 2,4,6,8,10 obviamente las genes es un quinto ya y ahora para ver cómo está funcionando bien esto y se vea mejor el funcionamiento vamos a sacar el print vamos a dejar el test vamos a darle make otra vez y lo vamos a probar ahora pero con un n grande por ejemplo ahí van mil diez mil un millón podemos poner un millón por ahora y números que se yo de de largo 250 mil un, dos, tres número entre cero y 250 mil entonces ahí vemos que noten que ya pasó el test o sea rapidísimo y que x también requiere mucho menos que y lo podemos probar con más grande un millón diez millones cien millones cien millones y supongan que quieren inclusive números más pequeños pongámosle ochenta mil solamente entonces que es un caso también no es un caso extraño en el estado del arte para nada y bueno ahí se va a morar un poquito pero noten que de setecientos sesenta megas bajamos a doscientos megas solamente utilizando los bits exactos que requiere la estructura ¿ya? y como les digo si ustedes pueden trabajar de esta forma en ciertos casos no siempre porque no tiene sentido si el arreglo me cae bien en la RAM si el problema que estoy haciendo si no tengo límites en la memoria quizás no tiene mucho sentido a menos que yo necesite procesar opciones no tan grandes del arreglo y los quiera llevar al caché entonces ahí sí me conviene hacer esto más compacto ¿para qué? para que más celdas me caigan en el caché y yo pueda hacer problemas de una forma más rápida como les digo esto hubo una etapa de experimentación ahí hay un traidor pero esa es la idea ¿ya? esa es la idea bien consulta hasta acá chicos ¿tienen alguna consulta? ¿alguna apreciación? ¿no? yo no bueno se entiende lo que estamos haciendo entonces bien bien ok bueno ahora lo que queda es que ustedes ahí entienden un poquito y vean bien cómo funciona esto de aquí esta de acá este es el set y el get porque si entienden esto después ustedes lo pueden personalizar a las cosas que ustedes quieren por ejemplo aquí está tomando el caso de que el len puede ser cualquier número cualquier número pero si ustedes restringen al len hay que ser que se yo una potencia de dos pueden hacer esto mucho más eficiente todavía ¿ya? pueden hacer mucho más eficiente ¿ya? así que eso bien esa era la primera parte de lo que quería que viéramos ahora y esto va a ser importante para ustedes ¿por qué? porque además de aquí de esto mismo les voy a pedir una tarea que la estaba pensando ayer y pienso que va a ser entretenido para ustedes y les va a mostrar si realmente estas cosas sirven o no sirven ¿ya? la vamos a ver la tarea en un ratito lo vamos a ver en un ratito ok bueno hubo una cosa que la semana pasada estábamos viendo que era con la búsqueda binaria voy a cerrar esto por ahora la búsqueda binaria la voy a abrir de aquí y bueno ese en el blog no va sorry se me quedó ah iba a probar otra cosa pero al final no alcancé yo hice un pequeño cambio en Gen Arise porque tenía un error así que ahí eliminé ese error por lo menos y era que faltaban algunas cositas en cuanto a chequear ¿dónde está? acá era eso para no para no caer en overflow ni ahí ni acá y y bueno y lo otro que hice acá fue ahora que como vimos que la búsqueda entre comillas optimizada no andaba muy bien con el parámetro menos JT mejor dejé solamente una búsqueda binaria donde mezclé todas las cosas que vimos en la clase pasada ¿dónde está? la búsqueda binaria aquí no hace rambos que binaria aquí está la dg es recursiva porque se acuerdan que cuando los parámetros son pocos los parámetros son pocos y en realidad no solamente los parámetros sino que la variable aquí dentro son pocas bueno está la variable de aquí y está más el m entonces el stack anda eficiente el stack de la recursión ¿ya? entonces lo dejé pero dejé la optimización que me hemos aplicado la dejé en este código bueno ahí estamos dividiendo l más r partido por 2 y dejé arriba para por si es que no funcionaba bien acá el branch prediction ¿cierto? dejé arriba el if para ver si es que el x estaba a la izquierda de a antes de preguntar si es que x era el elemento a la izquierda de su m si x era realmente el elemento de una su m ¿ya? donde la búsqueda es exitosa ¿ya? entonces y esto lo vamos a comparar con la STL ¿ya? vamos a ver cómo anda con la búsqueda binaria de la STL aquí podemos ver está esto de aquí acá está aquí ejecutamos la búsqueda binaria de la STL y esa es bastante rápida de hecho lo que está en la librería generalmente es muy rápido es difícil ganar ¿ya? acá está nuestro arreglo y noten y yo lo estoy haciendo de la forma más rápida para la STL que es pasándolo primero a un vector ¿ya? aunque también se puede con arreglos ¿ya? entonces mi arreglo A yo lo estoy pasando a un vector esto es una esto no lo hace celda a celda sino que es solamente una conversión en el puntero inicial solamente ¿ya? y estoy llamando a la a la binary search de la STL dándole el inicio del vector el end del vector y el elemento que quiero buscar ¿ya? lo mismo que hago aquí con la otra búsqueda pero con el arreglo A por ejemplo la búsqueda de nare que les mostré recién ahí está buscan entre 0 y n-1 este elemento en el arreglo A y acá tenemos nuestra búsqueda de la semana pasada que era con sampling tenemos el arreglo A el n nuestro arreglo sampling el tamaño bloque y el elemento va a buscar ¿ya? ahora hay algo distinto miren porque esto es lo que yo quiero que aprendamos ahora después de eso yo agregué estos segmentos de código pueden ver acá acá lo que estamos haciendo es escribiendo un archivo de texto simplemente estamos escribiendo los resultados tabularmente de forma tabular ¿ya? la primera celda vamos a dejar N ¿ya? y vamos a escribirlo en un archivo con fprint los resultados ahí está N en la primera celda la segunda la cantidad de repeticiones por si es que no lo necesitamos esto para graficar lo tercero el tiempo promedio acá está en la media la dirección estándar cuando era el caso era normal pero si no es normal no va a estar eso ¿ya? y lo mismo con los demás ¿ya? acá necesito un nombre de archivo para esto aquí la barrera se llama a file y a file tiene aquí está tiene un prefijo un prefijo entonces esto tiene que tener la ruta exacta de donde quiero yo guardar los resultados ¿ya? lo vamos a ver el prefijo este que está aquí me lo puse largo 300 con eso va a ser sobre yo creo para el sistema archivo entonces lo vamos a leer después de n los parámetros son n el prefijo y el flag ¿ya? y después si es normal va a tener la dirección estándar ¿ya? entonces esa es la ejecución ahora podemos probar esto por supuesto lo vamos a probar y después vamos a ver cómo se grafica así de forma automática ¿ya? para que sea eficiente esto ya punto slats research por ejemplo de tamaño 1000 solamente algo pequeñito guárdelo aquí le voy a ponerle file con guión para que veamos que aquí se van creando los archivos y cero con la con la uniforme ¿ya? entonces ejecuta todo y noten que se crearon acá bueno lo mismo la semana pasada pero noten una cosa primero bueno este era muy pequeño pero hagámoslo más grande 10.100.000 noten los tiempos este es el tiempo de la búsqueda binaria que acabamos de hacer 12.395 este de la STL y este de la consampling ¿ya? lejos ganar la consampling y aquí si tiene el my file si tiene el parámetro menos o tres y está usando la semana más 14 ¿ya? si le doy un poquito más grande 100.000 un millón 10 millones por ejemplo 3, 4, 5, 6 10 millones vamos a tener lo siguiente noten ahora noten ahora que para 10 millones ahora la búsqueda binaria con las optimizaciones es más rápida que la de STL ¿ya? y bueno ahí se puede ir viendo un poco las optimizaciones que vamos a hacer eso por una parte si abrimos si abrimos los archivos que les digo que se están grabando por ejemplo el bsearch podemos ver la tabular ahí está el n ahí está la cantidad de repeticiones y ahí está el tiempo ¿ya? n cantidad de repeticiones y tiempo ¿qué vamos a hacer con esto? vean que aquí yo les dejé un GNU y un range bsearch.ch ¿ya? GNU ¿qué es lo que hace? es un archivo para graficar con GNUplot lo podemos ver ¿ya? si consulta ¿alguno de ustedes ha utilizado GNUplot para graficar ¿o no? no, yo no ya no importa pero esto lo pueden reemplazar por un un archivo de comandos que grafiquen R o lo que ustedes quieran ¿ya? yo puse GNUplot porque me acostumbré a usar con GNUplot los gráficos ¿ya? entonces esto es lo que hace va a arrojar un bsearch.eps que es fácilmente transformable a un PDF con doble clic solamente lo hace automáticamente y va a graficar una curva para la bosearcha de Inalia para la CTL y para la consample ¿ya? y le va a poner estos nombres bs bs ctl y bs sample y vamos a ver ahí cómo se comporta ¿ya? esto grafica ¿ya? para eso tienen que creerme eso por ahora como han visto GNUplot y vamos a ver el punto sh este es un archivo de comandos y está llamando y está llamando a nuestro algoritmo ¿cierto? al ejecutable con estos valores de n 2 millones 4, 6, 8, 10 hasta 20 millones ¿ya? para que deje los resultados en el result en la carpeta result y todo vamos a hacerlo con distribución uniforme y después grafique entonces todo automático la cosa es que aquí en result que está vacío van a quedar los archivos y aquí van a quedar la gráfica ¿ya? entonces para que me crean esto clear cd.ls-l ahí está nuestra run ¿cierto? nuestra sh y la vamos a ejecutar la ejecutamos le damos enter y ahí va a estar ejecutando todos los experimentos noten noten como aquí en result ya se empezaron a crear los archivos ¿y por qué les estoy mostrando esto? porque en investigación en un magister o inclusive si no están en investigación pero cuando estén haciendo su tesis van a querer hacer cosas como esta que den un clic a algo y después vengan le hagan doble clic miren el archivo que se generó el EPS le hagan doble clic y vean los resultados ¿ya? y esto yo le digo que es súper útil es súper ordenado para ustedes ¿ya? entonces aquí está el tiempo y ahí están los tamaños recuerden 2, 4, 6, 8 millones hasta 20 millones eran los puntos con negro está la búsqueda optimizada que hicimos que era recursiva con rojo está la binary search de la STL noten que siempre fue más rápida la búsqueda binaria optimizada y con azul aún más rápida la búsqueda binaria con sampling ¿ya? y recuerden que esa ustedes la pueden ir variando porque acá tiene solamente ¿dónde está? aquí tiene solamente 512 ¿ya? este puede ser un poco más grande y bueno los espacios que va ocupando el sampling no es tanto tampoco porque siempre mire siempre ocupa menos que un mega entonces el espacio adicional es realmente pequeño ¿ya? entonces eso era lo que lo que les quería mostrar hoy día ¿ya? bueno ustedes son un curso pequeño y prácticamente no hay consulta la clase va como bien rápido y hay un montón de detalles que quizás no se ven pero bueno esto es una introducción para que ustedes para que ustedes vean que hay potencial en este tipo de cosas ¿ya? y bueno y espero que de verdad espero que les sirva mucho esta forma de trabajar y que lo consideran lo consideran cuando estén haciendo su tesis o investigación en su proyecto y que vean siempre la posibilidad de hacer las cosas más rápidas de hacerlas más óptimas de ahorrar memoria que les va a ayudar mucho porque un ahorro de memoria no solamente ahorra la memoria misma y les puede inclusive acelerar los cómputos sino que también van a ahorrar energía ¿ya? y es un tema muy candente hoy en día muy un tópico de mucha investigación también cuánto cuánto CO2 cuánta energía están emitiendo y consumiendo los data centers por ejemplo eso es algo que se está estudiando ¿ya? bien consultas con la clase de hoy y háganme la consulta porque vamos a ver la tarea ¿tengan alguna duda chicos? de lo que hemos visto algo que quieran preguntar algo que quieran apreciar algo que quieran opinar alguna cosa no es de la clase pero me llama la atención que la de la STL sea peor que la versión super simple sí eso es para que veas que nos quedó bien optimizada la otra tienes el código ahí y lo puedes probar y lo puedes ir viendo pero sí y está puede ver que el MyFile efectivamente el MyFile efectivamente tiene el nivel máximo de optimización y una de las versiones más estables de la STL de la en la 14 en el 2014 no siempre todas las cosas que están hechas son las mejores ¿ya? y eso es bueno que se lo cuestionan porque cuando yo cuando yo por ejemplo en este mismo del converse como anécdota cuando está en el doctorado y le decía a la profe oye profe si se puede hacer mejor que lo que hace no mejor si el Convex tiene años ya en cómo se hace mejor no nunca se hace mejor y está implementado se ganó usa todo el mundo y al final se podía hacer mejor por eso les digo no siempre las cosas que se les dicen que son las mejores son las mejores y ustedes pueden tener algo mejor y bueno y aquí está la prueba bueno esto es mi máquina en su máquina se va a reflejar distinto pero debería tener la misma tendencia ¿ya? inclusive esta de sampling puede mejorar mucho más eso ¿alguna otra apreciación? para que pasemos la tarea y damos la tarea ¿no? bien vamos a cerrar esto de aquí y les voy a enviar un correo espérame déjenme con el enunciado de la tarea lo vamos a leer y lo voy a explicar porque creo que va a ser entretenido para ustedes en su meneces la mera fábrica y 1.7 1.3 ok sale HPC voy a poner aquí en taré HPC de hecho podemos inclusive ahora si quieren un poquito de tiempo trabajar en esto de la tarea bien se la acabo de enviar por favor descarguenla y la vamos a la vamos a leer en breve creo que va a ser muy útil voy a compartir la pantalla descarguenla yo vengo a Gracias. 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 Bien, la vamos a leer y se la voy a explicar ya. Está pensada para que en un par de horas la termine, así que en dos horas debería no estar bien. Me envía la tarea por correo, por favor, cuando la tenga lista, y consiste en una pequeña implementación y un reporte técnico, es chiquitito, con dos páginas bastaría para lo que tienen que informar. La idea es que no les tome mucho tiempo tampoco. Bueno, el objetivo es utilizar espacio adicional a fin de acelerar las consultas que se hacen en tiempo real para el problema de determinar los K menores para un segmento de arreglo desordenado. Este problema muchas veces se resuelve online, así en el momento yo ejecuto algoritmos como el Quick Select o alternativas, modificaciones de ese mismo para resolver el problema. No les voy a hacer implementar el Quick Select, sino que va a ser más sencillo que eso. Bueno, y el objetivo es que considere la opción del uso consciente de la RAM, por supuesto, en el sentido de diseñar estructuras de datos que sean eficientes en la memoria, evitándose malgastar espacio. Por todas las cosas que hemos visto hoy día. Ok, este es el problema. Determinar los K menores en un intervalo aleatorio de un arreglo desordenado. Noten que nos le está pidiendo la posición, le está pidiendo cuáles son, cuáles son los elementos, cuáles son esos K menores. Ok, dice, los ingredientes de entrada del problema son un arreglo desordenado, ya, de tamaño N, y unos parámetros B y M, que luego vamos a explicar, ya. Y el problema consiste en determinar los K elementos menores para un K y un intervalo cualquiera de consulta, A entre I y J. Noten que, lo primero, el arreglo A, usted no lo puede modificar, ya. Hay muchas instancias en la vida real que usted no puede modificar la estructura que se le da como entrada, ya. Para eso deberían hacer una copia y a veces el arreglo es tan grande que tampoco se les permite hacer una copia, ¿me entienden? ¿No? Sino que está ahí y lo que pueden hacer ustedes es hacer un preprocesamiento, insisto, con el tema de preprocesamiento, para construir una estructura pequeña, intermedia, la cual ustedes después pueden consultar y junto con la data de entrada poder resolver el problema. Noten que A, I, J, I, J pueden ser cualquier valores, cualquiera valores, y puede ser de cualquier tamaño, y van a ser muchas consultas, puede ser cualquier tipo de consulta, un arreglo cualquiera, I, J aleatorio cualquiera, y tienen que responder, ojalá, de una forma rápida, ¿ya? Ok. Bueno, acá hay unos problemas tipográficos. Por tanto, simulen el arreglo de entrada, creando un arreglo con elementos aleatorios positivos y menores que max. Ustedes se definen un max en la cabecera del programa, como lo hemos hecho con los códigos que les mostré, ¿ya? De hecho pueden tomar como plantilla el mismo CPP, hacen un copy-paste, y van el de read-read-interiors, ¿cierto? Y ahí, y van descartando lo que no necesitan, y van agregando a la parte de abajo de hacer experimentos, como lo hicimos con la búsqueda binaria que les mostré recién, ¿ya? Para que les resulte más fácil. Ya, entonces crean el arreglo A. Y después de eso, lo importante, importante, perdón, es que a continuación construyen una estructura que le permita encontrar de forma eficiente los K menores para un intervalo aleatorio, ¿ya? Y acá vamos a ver en la experimentación qué valores I, J, T y K tomamos. Veamos la estructura. Y aquí está la parte clave de la tarea. Construcción de la estructura. Dice, para hacer más sencilla la tarea, usted va a asumir y exigir que N sea un múltiplo de un parámetro de entrada B, B como de bloque, ¿ya? Vamos a mirar el arreglo A como por bloques, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, la idea es que usted guarde, dice de forma suciente, a ver a mí que es, de forma explícita, de forma explícita los M menores, recuerden que M es otro parámetro, acá están los parámetros B y M, ¿ya? Entonces, M, elementos menores para cada intervalo de tamaño B, ¿ya? A ver, es decir, si yo tengo aquí mi B, mi arreglo A, ¿cierto? Y hago segmentos de tamaño B. Profe, se ve el PDF, ¿no? Se ve el PDF, ¿no? Ah, es que parece que se comparte lo que yo tenía al inicio. ¿Ahí se ve lo de nota? Sí, sí se ve. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, este es mi arreglo A, y ahí voy diferenciando los distintos bloques que hay, ¿ya? Supongan que tiene esos bloques. Acá está la primera celda, que llamamos la celda 1, y aquí está el primer bloque, entonces, acá está la celda N, la última celda, ¿ya? Este sería el primer bloque, llamémosle un B1, ¿cierto? Acá estaría el segundo bloque, el B2, ¿cierto? Acá estaría el B3, y así sucesivamente. ¿Ya? Cuántos bloques sean, no sé. De acá hasta el último B, bueno, en este caso es B5, pero pueden ser más, obviamente van a ser muchos más. Y la idea es que yo para cada uno de estos bloques, aquí yo tengo B números, ¿ya? B números. Y el tamaño de cada bloque, aquí lo vamos a poner aquí, el tamaño de cada B sub I, es B números, B enteros, B enteros, ¿ya? Entonces, aquí hay B enteros, yo voy a guardar M de ellos, ¿ya? Voy a guardar aquí, un X1, el primer menor, después X2, coma, hasta X sub M, ¿ya? en realidad con guión, para que se vea que es subíndice, ¿ya? Estos son los del bloque 1. Lo mismo voy a guardar yo, pero, para otros, para el, unos primas, digámosle, para bloque 2. Lo voy a guardar en alguna estructura. ¿Por qué? Porque si yo tengo, M menores guardados, por cada bloque, tiene que hacerse más fácil el problema. ¿Ya? Me voy a poner aquí, Para diferenciarlo. ¿Por qué? Porque yo, si supongan que yo quiero, para todo el arreglo A, encontrar los K menores, y K vale, por ejemplo, 3. 3. Entonces, como yo tengo este dividido en bloques, y si los bloques son, lo suficientemente grandes, entonces, yo podría comparar, el menor de cada bloque, comparar solamente, los menores de cada bloque, que ya están guardados, e irme quedando, con el menor de los menores, hasta el tercer menor. ¿Ya? Esa es la idea. Esto, en realidad, podría, podría haberse hecho, de una forma jerárquica. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si B era 4, acá tenía 4 enteros, yo guarda, un número muy pequeñito, o B es 64, para acá 64 enteros, yo guardo, M menores, por ejemplo, si M vale 3 o 4, guardo los primeros 4. pero después que yo completo, B bloques, ¿ya? Es decir, B cuadrado enteros consecutivos, entonces, yo guardo, otro, otro, guardo otra secuencia, de M, pero para los M, para los, perdón, para los B bloques. Entonces, queda como una pirámide. Pero para hacerla más sencillo, para que ustedes vean, simplemente, un efecto, de, ¿qué está causando el gastar este espacio? Lo vamos a hacer así solamente. ¿Ya? Sigo leyendo la tarea, pero ese, eso es lo que dirían, este, una división lógica del arreglo, en bloques de tamaño B, B, dijimos que era múltiplo de B, N múltiplo de B, para hacerlo más sencillo, y van guardando, M menores. Noten que los menores, por ejemplo, si los menores fuesen, el 2, el 6, el 9, y el 14, por ejemplo, guardo esos 4, los puedo guardar de la siguiente manera. 2, 3, perdón, 4, porque 2 más 4 es 6, 6 más 3, 9, ¿cierto? Y 9 más 5, 14. Yo guardo, es un numerito, porque lo voy a recuperar siempre de izquierda a derecha, y eso me va a ahorrar espacio. Y para eso necesito, M, por, log del máximo, que es 5 en este caso, ¿cierto? En realidad el piso de eso, y era 1 más el piso de eso, 1 más el piso de eso, según lo que está en la slide. Con esa cantidad de bits, yo puedo hacer esto, en realidad es eso, y aquí, son M valores, M por, por todo eso, M por todo eso, ¿ya? Entonces, ustedes no requieren, 4 int, o 4 long, sino que requieren, para almacenar 5, yo necesito 3 bits, 3 por 4, 12 bits, con 12 bits, con 3 bits para el 2, 3 bits para el 4, 3 bits para el 3, 3 bits para el 5, está listo, ¿cierto? Es decir, con 0, 1, 0, ahí está el 2, ¿cierto? El 4 sería 1, 0, 0, el 3 sería 0, 1, 1, y el 5 es 1, 0, 1. Y eso lo pueden hacer con la librería que les acabo de pasar. ¿Ya? Eso en el fondo. Eso en el fondo. ¿Ya? Decir esto de aquí lo pueden almacenar de manera común. Esto se llama GAP, GAP, GAP Coding se llama esta técnica, cuando tienen una subsecuencia creciente, y ustedes la van a recuperar de izquierda a derecha, porque si quieren recuperar uno que está por el centro y la secuencia grande, no va a ser eficiente la recuperación, porque tienen que empezar de la izquierda, porque tienen que ir sumando. Si yo quiero recuperar el último número, que es 14, yo tengo que sumar de aquí. 2 más 4 más 3 más 5, ahí llegué, 14. Tengo que ir sumando. Parte de izquierda a derecha. Y en este problema pasa eso, porque si yo quiero los K menores de un bloque, tengo que partir de izquierda a derecha. ¿Cierto? Ok. Continuemos. Bien. Dice que la idea es que usted guarde de forma explícita los M elementos menores, tal como están aquí. Estos se guardan así. Para cada intervalo de tamaño. Ah, por eso le puse esos cintas, porque era con GAPS. ¿Ya? Ahí sí esos cintos. Está bien. Explícito si hubiese guardado esto. Perdón, eso así. Con log de 14, logaritmo de 14, bit por celda. Bien. Entonces, para cada intervalo de tamaño B. Para todo segmento, comenzando desde el inicio del arreglo, y sin salapamiento. Esto no se puede salapar. Es una partición. Y aquí está, para cada intervalo y por B hasta y más 1 por B menos 1 con y desde 0 hasta N menos 1. Cuando y vale 0, me queda desde 0 hasta B menos 1. ¿Ya? Cuando y vale 1, me queda desde B hasta 2B menos 1. Y así. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, encontrar los K menores con la estructura construida. ¿Qué es lo que queremos? Lo siguiente. Supongan que ustedes tienen los K que le están pidiendo el I y el J, que vamos a ver cómo lo generamos en la parte de experimento. Pero ustedes ya tienen estos tres, digamos. Y obviamente I es menor o igual a J, ¿cierto? Son menores que N. Y K, es decir, menor que J menos I. Es decir, entre I y J hay al menos K celdas. Eso está diciendo. Para encontrar cuáles son los K menores dentro de A sub IJ deberá particionar A sub IJ en tres. En tres partes para que la roguen así. Va a haber un desde I hasta I' menos 1. Les voy a explicar lo que es eso. Le vamos a llamar prefijo. Que esto, como no es un bloque completo, es menos de un bloque de tamaño B, van a tener que hacerlo de forma manual. ¿Ya? Una solución por fuerza bruta para ese pedacito para encontrar los menores ahí y ver si son los menores del tamaño completo. Después tienen un segmento de I' a J'. Y este sí es un segmento el mayor segmento múltiplo de B dentro de IJ. ¿Ya? Es decir lo siguiente. A ver, te lo explico acá. A mí, por ejemplo, en A, yo tengo este A y supongo que está dividido en algunos bloques. Digámoslo así. ¿Esto bloque qué tal es? Todos esos bloques. Y a mí me dan los... me están pidiendo los K menores entre I, que es esta posición, ya dejémosla ahí, de esa posición, hasta la posición J, que no necesariamente es un límite, ¿ya? Entre I y J. entonces I' va a ser justo esta celda, I', que es donde inicia un segmento, I', y J' va a ser este de aquí, J'. Noten que para todo este intervalo, ustedes tienen datos guardados. Tienen M menores aquí, 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 y J'. Entonces tienen que implementar un algoritmo que sea más o menos eficiente para encontrar los K menores de todo este intervalo, entre I y J. Como esto está, no es un bloque completo, y usted tiene almacenado los menores para este bloque, puede que los menores no estén aquí, en ese pedacito, ¿ya? Entonces ahí tiene que ser inteligente ustedes para ver si lo pueden usar o no lo pueden usar. Tendrían que hacerlo de forma monal, recorrer este pedacito y viendo los menores que hay aquí, o ordenar este pedacito, copiando esto en otro arreglo, ¿cierto? En otro arreglo pequeñito, porque no pueden alterar A, la idea es que nunca se altera. Y lo mismo acá en la parte de acá, que no está el bloque completo, ¿ya? Eso. Entonces se particiona entre I e I', que está aquí, I e I', y entre luego entre I', y J', que está acá, que está los, dice, el mayor segmento múltiplo de B, y que por tanto tiene algunos menores guardados en su estructura, ¿ya? Y la parte final, le llamamos, le llamamos su fijo, entre J' más uno, acá, J' más uno, IJ, ¿ya? Entonces, y aquí, ustedes tienen que utilizar eficientemente los datos que se tienen, que tiene guardado para responder a cada consulta, ¿ya? Aquí, ¿qué pasa si yo necesito saber más de M menores en un bloque? ¿ya? Porque supongan que me están pidiendo los K menores, mi M vale 3, y K vale 10. Y yo al principio, todos los K menores, los primeros menores, están todos en el mismo bloque, entonces necesito más menores dentro de ese bloque. ¿Cómo lo hago? Ahí no les va a quedar otra que hacerlo por fuerza bruta dentro de ese bloque. Ya encontrar la lista de menores dentro de ese bloque por fuerza bruta. Pueden hacerlo simplemente ordenando. Yo les puse algo, la idea es que no les tome tanto tiempo, y yo les puse que lo podrían hacer ordenando con Sol. Vamos a ver la experimentación. Ok. Yo aquí le puse, note que si necesitan más menores dentro de un intervalo, deberá hacerlo de forma manual, dentro de un segmento pequeñito, dentro de tamaño B. Hacerlo de forma manual. Por ejemplo, ordenando su arreglo, o sea, haciendo una copia, recuerden, una copia y ordenando. ¿Cuál es la experimentación? Y esto les va a dar, les va a ayudar para las conclusiones de este pequeño reporte. ¿Ya? Entonces, construye la estructura, ¿cierto? Con un N grande y con M igual los N, ¿ya? Comemos como regla M igual los N, ¿ya? O sea, un M pequeñito respecto al N. Y va a almacenar al menos dos valores distintos para B. O sea, va a trabajar con dos D distintos al menos. O sea, va a correr la estructura, va a construir la estructura dos veces para dos tándares de experimentos distintos. Y va a tomar B dentro de estos valores, ¿ya? Múltiplo de potencias de dos, ya más o menos grandes. Y ahí hay criterios de ustedes. Recuerden que en el ejemplo que está aquí, aquí yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bloques con siete por M menores guardados. Y eso, mientras más bloques sean, más me va a tomar, más lento va a ser, porque tengo que ir viendo en cada una de las siete listas cuál es el menor que me sirve, cuál es el siguiente menor. Tengo como siete listas ordenadas de tamaño M y tengo que ir tomando cuál es el menor. ¿Ya? Entonces, mientras más grande sea B, ¿ya? Esto se va a hacer más eficiente en esta parte, pero va a ser más deficiente en esta parte de acá, ya que son los extremos, que son más chiquititos. Por eso, ahí va a estar a criterio de ustedes. ¿Ya? Pero con dos valores distintos que tomen, basta. Realicen una serie de experimentos para cada valor de K. Encuentre un menor, dos menores, cuatro menores de ocho, hasta treinta y dos, no más que eso. Una solución para un K pequeño. Y genere valores aleatorios para simular intervalos IJ. ¿Ya? Intervalo de tamaño 100. Experimento para un intervalo pequeño. Ya, entonces, toma un I aleatorio entre entre cero y N menos 100 y IJ, por supuesto, es I más 100. ¿Ya? I más 99 cualidad. Y luego para un intervalo más grande, de un tamaño de 10.000, por ejemplo. ¿Ya? O sea, con esos dos bloques basta y solo. Debería comportarse distinto. Debería ser, bueno, el ordenamiento tal vez más rápido. Vamos a verlo acá. y va a realizar los experimentos con varias repeticiones y va a sacar los promedios de tiempo tal como lo hicimos con los códigos que les mostré. Esa es la forma de tomar el tiempo del experimento para determinar los K menores dentro de cada intervalo generado. De dos formas diferentes. La primera es que usted va a ordenar el segmento, es decir, haciendo una copia en otro arreglo auxiliar de tamaño J-I más 1. ¿Ya? Copian los elementos uno a uno y lo ordenan. Tienen que incluir en el tiempo la copia. ¿Ya? Lo que les demoró copiar los datos y también ordenarlos y después, claro, y después imprimirlos. ¿Ya? No sé si le piden imprimir o no, simplemente guardarlo en la salida final. ¿Ya? La salida final es todo. Bien. Aquí necesita hacer una copia del segmento ordenado. ¿Ya? Y la segunda forma es mediante la estructura que ustedes van a hacer. Ya que está explicada acá que yo les detallé con esto que está aquí. ¿Ya? Bueno, asegúrese de que ambos métodos entregan los mismos valores, es decir, van a tener que tener un test. Yo siempre digo que el test es muy importante en el desarrollo. ¿Ya? Porque les va a ayudar a no tener retrasos futuros. ¿Ya? Y asegurarse que están entregando un algoritmo correcto, ¿cierto? Es importante que antes siempre. y bueno, y obviamente para crear la estructura deben utilizar la librería que les pase. Ya que les va a facilitar todas las cosas. Esa librería está aprobada, está libre de errores, se lo aseguro. así que, así que, con eso. Bien. Entonces, esta tarea les va a ayudar a entender más o menos en la práctica cómo ayuda el usar un poco de memoria auxiliar si realmente va a bajar el tiempo con respecto a ordenar. Recuerden que para ordenar también necesitan memoria auxiliar porque necesitan una copia del segmento IJ a ordenar. Eso también deben considerarlo como estructura adicional para el método de resolver el problema con el ordenamiento. ¿Ya? Ustedes pueden concluir ahí y estimar qué estructura o qué método usó más espacio. ¿Ya? Si IJ la diferencia es bastante grande, bueno, para los para los arreglos de tamaño 10.000 necesitan 10.000 celdas adicionales. ¿Cierto? Entonces tienen que ver si esas 10.000 celdas adicionales será similar al tamaño que están usando con la estructura que tienen que crear. Bueno, ahí ustedes lo pueden concluir en su reporte. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? ¿Dudas, chicos? Sí se entiende bien, profe. Se entiende, ¿cierto? Sí. Está sencilla y tienen bastante tiempo para esto, hasta el 6, dos semanas completas. Así que ustedes vean cuando ustedes manejan sus prioridades, como yo les digo, con dos horas bien dedicadas y ordenaditas, tienen para esto. La implementación la debería tomar muy poco y más le va a tomar en la estructura. ¿Ya? pero yo les digo es un informe técnico, breve, preciso y conciso. Una pequeña introducción en un párrafo pequeñito. Ponen su... Bueno, los algoritmos están dados acá. Ahora lo que ustedes tienen que ver es detallarme ahí un poquito es cómo utilizaron la estructura, es cómo utilizaron esa estructura para encontrar los camiones. ¿Ya? Y no creo que sea mucho, no tiene mucha ciencia porque son sublistas ordenadas que van a tener que recorrer por supuesto. ¿Ya? Y las conclusiones. Las conclusiones para que vean ahí ustedes. ¿Ya? Bien. Insisto, ¿alguna otra duda con la tarea? Ahí en el ejemplo para los menores en el primer bloque como el 2, el 2, 4, 3, 5, dice que el tamaño debería ser m por el 1 más el piso del mayor. m celdas por 1 más el piso del logaritmo del mayor Gaps. Pero ese mayor va a ser diferente en los distintos bloques? Claro, bien, bien. Porque aquí tienen un, acá puede ser 5, acá puede ser otro, acá puede ser otro. Entonces, ahí ustedes manejan dos opciones. O guardan el mayor para cada bloque, guardan un pequeño, una pequeña variable para cada bloque, o guardan una única variable que es el mayor de todos los mayores. Que obviamente les va a ocupar más espacio porque porque están tanqueándose con el Gap mayor entre todos los Gaps que hay. Pero a la vez, esto también, guardar este de aquí, el mayor acá, o guardar la cantidad de bits que requiere el primer bloque, que en este caso son 3, este requiere, 3 bits, este de acá requieren 5 bits, este de acá más pequeño, 2 bits solamente, este 3 también. Entonces, y este otro, 7 bits. Si se quedan con el mayor de estos, van a ocupar 7 bits por cada Gap, siendo que hay bloques que requieren menos que eso. Pero a la vez necesitan espacio para guardar estos números. Entonces, ustedes pueden elegir cuál opción usan. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Eso. Sí, buena pregunta, buena observación. Daniela, ¿estás claro con lo que hay que hacer, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien. Ya pues, hemos estado ya un poquito más de una hora y media. Fue rápida la primera parte. Yo creo que me fue demasiado rápido. Pero bueno, no todos son del área, Nicolás no es del área. Daniela ya tiene un poquito de rodaje por estar en el grupo que estoy yo y Anso por, bueno, Anso tiene un buen background en toda la algorítmica, así que, a lo mejor por eso no hay tantas preguntas, la clase va más o menos rápido, pero créanme que por favor tomen esto en serio y de verdad yo quisiera transmitirle a todos los chicos que están en Magister y en sus proyectos que no sé, que puedan ojalá empezar a entregar cosas como esto. De partida les va a ayudar a todos con el tema Big Data, no hay nadie que no esté metido en el tema Big Data y eso no es ser del área del algoritmo, eso es estar de la mano con las necesidades del mundo de hoy, ya, así que, eso. Bueno, les dejo, cualquier duda me escriben al correo, les puede, por la tarea, por qué sugerencia les puede ayudar también, me dicen y ya. Dejamos hasta acá la clase, fue un gusto haberles, bueno, no les di, haber estado con ustedes estas dos semanas, ya. Y chau, que estén muy bien, cuídense. Chau, igualmente. Chau, chau. que te meto.